La Ciudad de México es un importante centro regional porque aquí se concentran muchos servicios financieros, porque aquí se concentran muchas instituciones de cultura, de salud, y todo esto hace que la Ciudad de México sea una ciudad internacional, una ciudad global, no solo por su dimensión, sino también porque aquí se concentran muchas actividades que tienen que ver no solo con la ciudad, o no solo con el país, sino con una región mucho más amplia, principalmente de este continente. Es una ciudad efectivamente con mucha capacidad de creatividad, con mucha creación, en donde se le quiera ver, en diseño, en su arquitectura, en la cultura que aquí se genera, en lo que aquí se escribe, en lo que aquí se hace de arte, etc. La ciudad, sin duda, concentra talentos. Aquí están las principales universidades, los principales centros de investigación. Aquí se genera mucho de la literatura, de la música que se hace en el país. Y por otro lado, la ciudad, pues también por sus muchos problemas, por la forma de abordar esos problemas, pues constituye un laboratorio de experiencias. Esto es una tarea fundamental de esta coordinación, en coordinación a su vez con las distintas dependencias del gobierno de la ciudad, es divulgar las buenas experiencias de gobierno, y traer a la Ciudad de México las buenas experiencias de otras ciudades sobre muy diversos temas. Por eso también la ciudad, aparte de tener una oficina que se llame laboratorio, constituye un laboratorio en sí de cómo enfocar muchos problemas. Pues ¿dónde se instrumentan? Pues donde está la gente, donde está la ciudad, donde hay que hacer cambios o aprovechar lo que aquí se está haciendo para mejorar la manzana, la colonia, la delegación contigua. Es muy importante justamente aterrizar todas estas medidas y todos estos acuerdos internacionales. Al final de cuentas, como digo, pues se instrumentan en la ciudad, se instrumentan entre la gente. Pero lo cierto es que cuando se aprovecha, por ejemplo, una buena experiencia, en cualquier aspecto, llámese movilidad, llámese medio ambiente, llámese combate a la contaminación, etcétera, de otras partes, pues esto que se instrumenta en la ciudad acaba beneficiando a la ciudad misma y al habitante de la ciudad.